La tragedia se vivió entre la tarde y la noche de ayer miércoles 27 de julio, luego de un fatal accidente de tránsito que se registró a la altura del kilómetro 170, en la temida cuesta de la cucamonga ubicada al norte de la ciudad de Estelí. En el percance vehicular estuvieron involucrados tres vehículos, un taxi, un automóvil cerrado y un bus de transporte colectivo que se dirigía de Managua a la ciudad de Jalapa. Este último luego de impactar a los automotores se salió de la vía y cayó al precipicio. Ahí vinieron todas las ambulancias y aquí está el ejército, los familiares, ya van en caravana ahorita todos los muertos. ¿Usted pudo observar fallecidos más o menos? ¿Pudo ver o pudo contar? Casi no, por lo que la policía no dejaba entrar, ¿verdad? Mirar ahí, veníamos a ayudar pues, pero como ya había personal suficiente, no admitieron que ayudáramos, pero sí, más o menos, se calcula que pueden haber unos 20 muertos. Habían 16 hace poquito. Sí, dicen que eran unos venezolanos y que iban unos venezolanos, dicen, y otros que iban en el bus, ¿cómo se llama? Ese era el transporte, el segoviano, fue el expreso, el expreso que pasa a las seis y media por Estelí. Nosotros veníamos porque, como veníamos a ver, porque cuando le digo, vamos a ver, le digo, porque usted sabe, le digo, que no se sabe, le digo, cómo fue eso, le digo, vamos a ver. Y en eso vamos dándolo de tope que el otro también, al otro carro que le dieron vuelta al taxi, es del patrón donde estamos trabajando. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Hernández? Sí, sí, don Gustavo Calderón. Sí, el muchacho se tiró, está leccionado, pero gracias a Dios no le pasó más otras cosas. Tras el suceso, varias unidades de la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Minza y Policía Nacional se dirigieron al lugar y trasladaron a más de una decena de heridos hacia los hospitales de Estelí, La Trinidad y Condega. Andaba ayudando, andaba ayudando, andaba en vehículo. ¿Cuál es la situación ahorita? ¿Me están sacando? Sí, bastante. Según dicen, perdón, según dicen que el conductor del bus está vivo y que el ayudante pues no le pasó gran cosa, pues se golpeó, pero no, que vive sí, y sí que está vivo y que hay otros pues que están, unos muchachos los encontramos caminando pues iban llorando de la emoción porque no les pasó gran cosa, se rasparon la cabeza, los brazos, pero solo se fue. Pero otros completamente quedaron muertos incantáneamente. Datos preliminares indican que hay unos 18 fallecidos, entre ellos 11 mujeres, 6 varones y una niña de 11 años, aunque por la gravedad de los lesionados la cifra de muertos puede aumentar en las próximas horas. Las víctimas del suceso son en su mayoría ciudadanos procedentes de Cuba y Venezuela. Sí, que siempre nosotros lo que tratamos es que les decimos que traten de evitar un poco más, que tengan más precaución, porque usted sabe que aquí es una pasada muy peligrosa y incómoda. Entonces nosotros lo que pedimos es que traten de menorar la velocidad. Entonces les hacemos el llamado que bajen un poco más despacio y esos transportes también colectivos que bajen despacio, porque la cucamonga no es día de ahorita que se accidenta a las personas. Se han ido más de mil vehículos según se, de lo que yo tengo de vida pues. Yo tengo 62 años, pero desde que yo era pequeño esos vehículos se van a esos babismos, pero es que corren mucho también y a veces adelanto. Se espera que la Policía Nacional informe sobre cifras oficiales del accidente de tránsito que enluta a decenas de familias, con imágenes de Salvador Herrera desde la ciudad de Estelí, José Enrique Ortega.